Y fuertes críticas recibió la Alcaldía de Bogotá por parte del Consejo y varios expertos en salud. Según ellos, porque se están realizando menos pruebas COVID-19 en la capital. Nicolás Rojas, ¿cuáles son los señalamientos? Juanita, principalmente son dos críticas que lanzaron a la Alcaldía de Bogotá. Lo primero es que en la ciudad se están haciendo menos pruebas de COVID-19 y esto no está permitiendo una vigilancia epidemiológica que detecte cuáles son esas zonas donde hay mayores contagios en Bogotá. La ponen el siguiente ejemplo basándose en cifras de Salud Data. En enero se estaban procesando 20 mil pruebas, sin embargo, el número fue bajando progresivamente. Ahorita en marzo son 6 mil. La otra crítica es por el plan de vacunación, pues dicen que Bogotá tiene tanto la infraestructura como los equipos de vacunación para agilizarla. Las críticas desde el Consejo de Bogotá son porque en la capital se está bajando el ritmo de la vigilancia epidemiológica. Según la cabildante Susana Mohamed, basándose en los datos de Salud Data, se pasó de 20 mil pruebas diarias en enero a 6 mil en marzo. Aquí solo se le está haciendo prueba al que tiene síntomas, al que la pide, al que se enferma, pero acá no se está haciendo vigilancia epidemiológica. Y nuevamente, sin vigilancia epidemiológica, entonces decidimos levantar la calamidad pública. O sea, aquí se acabó la pandemia en Bogotá, al parecer. Un cuestionamiento que también comparten varios epidemiólogos, pues la ciudad está a la expectativa de un tercer pico, que se podría acelerar con la apertura de varios sectores y los viajes en Semana Santa. Personas con síntomas siempre deben aislarse. Se está detectando una gran cantidad de personas asintomáticas también. Entonces, comportémonos como si todos fuéramos portadores del coronavirus. Desde el distrito responden que no se ha bajado la operación de las pruebas. Y lo que pasa es que las personas están acudiendo menos a practicárselas y llamando a sus CPS para solicitarlas. Incluso dicen que han habilitado puntos en Transmilenio para realizarlas. Sin embargo, para los expertos en salud, las acciones deben ir más allá. Hay que hacer más rastreo, rastreo es identificar contactos a partir de los casos, aislarlos, identificarlos y hacer cordones sanitarios, hacer aislamiento selectivo y sostenible. También pidieron acelerar el plan de vacunación distrital y mejorar la logística, pues se han presentado aglomeraciones en algunas IPS, como esta en la sede de Famisanar de la Carrera 24 con Calle 63.